Bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Alejandra Cruz. Recuerden que es muy importante lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia y no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El tema que vamos a tratar hoy es el tiempo mesoamericano. El propósito de esta sesión es conocer el proceso de formación de Mesoamérica y sus periodos históricos. No olviden anotar en su cuaderno las ideas más importantes, consultar su libro de texto para complementar el tema y escribir las palabras que desconozcan para buscar su significado más tarde. También recuerden anotar las dudas que surjan y recurrir a su maestra o maestro para que les ayuden a resolverlas. Para iniciar, leeremos un fragmento del artículo de Alfredo López Osteen y Leonardo López Luján titulado Tiempo Mesoamericano 1, la periodización de la historia mesoamericana, contenido en la revista Arqueología Mexicana número 43. El estudio de los procesos históricos de la superárea cultural mesoamericana es particularmente difícil debido a la enorme extensión de su territorio, a la oscilación temporal de sus fronteras, a la heterogeneidad de los pueblos que a ella pertenecieron y a la complejidad de su historia, sobre todo en lo que toca la existencia simultánea de sociedades con muy diferentes niveles de desarrollo. Parte medular del problema es la elección de la unidad de análisis. En efecto, se puede periodizar por separado la historia particular de cada área de Mesoamérica, centro, occidente, golfo, norte, Oaxaca y sureste, o la de la superárea como un todo. Consideramos que la estrategia más productiva es comprender el sentido de los procesos históricos a nivel mesoamericano y sobre esta base analizar el desarrollo particular de las diferentes áreas. Nuestra posición se funda en el hecho de que las sociedades mesoamericanas vivieron una historia compartida durante milenios y estuvieron ligadas por un conjunto complejo y heterogéneo de relaciones. Estas últimas se establecieron a partir de intercambios constantes de bienes, de desplazamientos humanos, de intereses compartidos entre las élites de diversas regiones, del dominio de unas sociedades sobre otras, de sus conflictos bélicos, etc. En un buen número de casos, el bajo nivel de desarrollo de una sociedad puede explicarse como el resultado de sus relaciones asimétricas con una potencia vecina que la basalló y no como manifestación de un lento desarrollo autónomo. Como puede suponerse, los diferentes enfoques de los mesoamericanistas han provocado propuestas de periodización tan interesantes como disímbolas. Cada autor divide la historia de manera consciente o inconsciente de acuerdo con su forma particular de concebir las transformaciones sociales. Privilegia, por tanto, uno o varios criterios de clasificación. Por ejemplo, algunas periodizaciones toman en cuenta los cambios en la base de subsistencia, en la complejidad social, en el patrón de asentamiento, en el grado de centralización del poder, en la magnitud del aparato bélico o en el nivel de perfección de las manifestaciones estéticas. En tiempos prehispánicos, los acontecimientos históricos eran comúnmente divididos en grandes periodos, concebidos estos como la sucesión de renombradas naciones. A su vez, cada periodo se subdividía en series dinásticas y en secuencias de sus gobernantes. La historiografía colonial, basada en los registros indígenas, mantuvo estas pautas independientemente de la introducción de criterios occidentales, como fueron las comparaciones y los enlaces con las historias bíblica y europea. La visión del pasado prehispánico se transformó radicalmente con las ideas de la ilustración y décadas más tarde del positivismo decimonónico. Sin embargo, en lo que toca a la periodización, los cambios más significativos se produjeron al inicio del siglo XX, asociados a la aplicación de las técnicas estratigráficas y al estudio detallado de la cerámica. Fue así como se establecieron las primeras secuencias culturales fidedignas que, con posterioridad, serían fijadas cronológicamente gracias a técnicas de fechamiento absoluto como el radiocarbón y la hidratación de la obsidiana. Durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, se publicaron nuevas propuestas, entre las que sobresalen las de Román Piña Chan, Eduardo Matos Moctezuma y Enrique Nalda. Conviene advertir que en los últimos años, el uso ha impuesto la nomenclatura de preclásico, clásico y posclásico. Sin embargo, y esto es una gran ventaja, los términos han perdido las connotaciones originales y el problema de la caracterización de los procesos es superior al de la mera terminología. Hasta aquí la lectura, ahora vamos a revisar el tema. El estudio de las sociedades en el tiempo es el objetivo del conocimiento histórico. Para facilitar su análisis, los historiadores fragmentan el pasado en periodos o etapas, las cuales son unidades temporales que comprenden un conjunto de acontecimientos que guardan características comunes, ya que corresponden, por ejemplo, a un contexto económico o político, a un movimiento artístico o una corriente filosófica. A este quehacer se le denomina periodizar. En la lectura, los autores nos explican que para el caso de la historia mesoamericana, los criterios de periodización son variados y han cambiado con el paso del tiempo. En la actualidad prevalece la interpretación que contempla tres periodos u horizontes culturales, preclásico, clásico y posclásico. A lo largo de la sesión, revisaremos en qué consistió cada uno. Pero antes de adentrarnos en el tema, respondan a nuestra pregunta detonadora. ¿Cómo se inició el proceso de conformación de Mesoamérica? Si su respuesta fue con el desarrollo de la agricultura, están en lo correcto. Como ya se explicó anteriormente, la agricultura se generalizó aproximadamente entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era. La domesticación de plantas y el uso exhaustivo de técnicas de cultivo favorecieron el establecimiento de asentamientos más permanentes. Surgieron así las primeras aldeas y con el paso del tiempo, algunas crecieron hasta convertirse en grandes urbes. Mesoamérica abarcó un extenso territorio, limitado al norte por los ríos Pánuco, Lerma y Sinaloa, y al sur por el río Motagua en Honduras, el lago de Nicaragua y el golfo de Nicoya en Costa Rica. Esta superárea cultural a su vez se dividió en seis áreas, norte, occidente, centro o también llamada altiplano central, golfo de México, Oaxaca y sureste. Veamos el siguiente video sobre las áreas culturales del México antiguo. Mesoamérica Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo. En el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social, y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en seis áreas culturales. Norte Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura chalchihuites y altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Guachimontones y el Ixtépete. Centro Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica. A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacan, Tula y Tenochtitlán. Golfo En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempuala. Oaxaca Esta zona albergó a las culturas Zapoteca y Mixteca. Los zapotecos construyeron Montalbán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Montalbán y Mitla. Área sureste A esta zona pertenece la cultura Maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén, Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México Antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. ¿Qué les pareció el video? Por favor respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. Actividad 1. ¿Cuál es la diferencia entre superárea cultural y área cultural? ¿El estado en el que viven a qué área de Mesoamérica perteneció? ¿O quizás se localizó en alguna de las otras dos superáreas? ¿En cuál? Esta clasificación general de las áreas culturales ha sido desarrollada por los espacialistas con el fin de facilitar su estudio. Así como ocurre con la periodización, los límites geográficos no son fijos, por ello no coinciden siempre en el tiempo histórico. Si desean abundar sobre el tema, los invito a visitar el mapa interactivo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha diseñado. Se titula Tiempo Mesoamericano. Pueden visitarlo en la siguiente liga. Ahora revisemos las características generales de los periodos de la historia mesoamericana, cada uno de los cuales a su vez se divide en etapas, de acuerdo con la temporalidad de las sociedades más representativas que se desarrollaron en ellas. Observemos la siguiente línea del tiempo que les preparé. El periodo preclásico o también llamado formativo abarcó del año 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. Se divide en tres etapas, preclásico temprano, medio y tardío. Sus características generales son técnicas de riego para el desarrollo agrícola, centros urbanos planificados, arquitectura con basamentos piramidales, edificios con funciones políticas y religiosas, uso de la escritura y el calendario. El preclásico temprano comprendió aproximadamente del año 2500 al 1200 antes de nuestra era. Se caracterizó por la adopción de la agricultura como medio de subsistencia, lo que dio como resultado la generalización de la vida sedentaria y el establecimiento de las primeras aldeas. Algunos de los restos más antiguos de este periodo se han localizado en Tlapacoya, en el actual Estado de México. Veamos el siguiente video sobre el preclásico temprano. Les pido presten atención porque este video nos dará un panorama general de la vida de las primeras sociedades mesoamericanas. El cultivo del maíz hizo posible la multiplicación de los caceríos y aldeas, así como el crecimiento poblacional en el año 2500 antes de Cristo. Durante la fase temprana del preclásico, que duró 1300 años, prosperaron sociedades tribales de una relativa homogeneidad social y religiosa que se establecieron en pequeñas aldeas, junto a fuentes fluviales que favorecieron la agricultura, paz alimentaria y económica de estos grupos. Cada poblado producía los bienes que requería para su subsistencia, aunque existía intercambio con otros grupos. El sedentarismo también trajo consigo el desarrollo de la cerámica. Para el 1700 antes de Cristo, esta ya es una práctica cultural en varias regiones de Mesoamérica, como la Cuenca de México, Valles Centrales de Oaxaca y Tlaxcala. A finales de este periodo, el incremento en la población propició que algunas aldeas alcanzaran mayores dimensiones y se generaran nuevos procesos sociales, como el dominio de una sociedad sobre otra, como fue el caso de Tlatilco, San José Mogote y Chalcatzingo. Recordemos que el desarrollo de la agricultura revolucionó drásticamente la forma de vida de los primeros pueblos mesoamericanos. Respondan en su cuaderno. Actividad 2. Además de la generalización del sedentarismo, ¿qué otras características compartieron las primeras sociedades mesoamericanas? Regresemos a nuestra línea del tiempo. Durante el preclásico medio, que abarcó aproximadamente del año 1200 al 400 antes de nuestra era, aumentó considerablemente la población. Se erigieron grandes urbes como San Lorenzo, primera capital de la cultura olmeca en el actual estado de Veracruz. Las sociedades mesoamericanas se diferenciaron en clases o estratos sociales y se desarrollaron mejores técnicas de cultivo, especialmente de irrigación. El preclásico tardío comprendió aproximadamente del 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. Durante este lapso de tiempo, continuó el aumento de la población y se consolidaron procesos que habían surgido en el periodo anterior, como sistemas de gobierno organizados y centralizados, el desarrollo de la escritura, el uso de calendarios y la práctica del juego de pelota. El periodo clásico, que abarcó aproximadamente del 200 al 900 de nuestra era, se divide en dos fases, clásico temprano y clásico tardío. El primero comprendió del año 200 al 600. Durante este periodo, se consolidó el proceso urbano por toda Mesoamérica. Teotihuacán alcanzó su mayor época de apogeo, logrando dominar el altiplano central, mientras que el norte fue colonizado por grupos procedentes del interior de Mesoamérica. El clásico tardío, o también llamado por algunos especialistas epiclásico, comprendió aproximadamente del año 600 al 900. Esta segunda parte del periodo se caracterizó por la diversidad regional que surgió tras la caída de Teotihuacán. Se erigieron nuevas ciudades, sobre todo en la zona del sureste, como Palenque en Chiapas, mismas que colapsaron a finales del periodo. El postclásico tuvo lugar aproximadamente del 900 a 1521. Se divide en postclásico temprano y tardío. La primera fase abarcó del 900 a 1200. Se determina por la hegemonía de la cultura tolteca, un profundo proceso de militarismo y la expansión de las ciudades-estado a través de conquistas. El postclásico tardío comprendió de 1200 a 1521. Durante esta fase, se redujeron las dimensiones de Mesoamérica debido al abandono de la región norte, provocado por cambios climáticos. En esta etapa, se fundó Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, que llegó a ejercer un gran dominio sobre el resto de las regiones gracias a que forjó una unidad política compleja basada en alianzas con otros señoríos y la imposición de un sistema tributario. Hasta ahora, hemos realizado una revisión general de los periodos u horizontes culturales mesoamericanos. En las próximas sesiones, estudiarán a profundidad. Antes de concluir, señalemos algunas de las características y manifestaciones culturales que compartieron los pueblos mesoamericanos. Observen la siguiente imagen. Comencemos en sentido de las manecillas del reloj. Arte. Las expresiones artísticas de Mesoamérica estuvieron íntimamente ligadas al contexto social y ritual. Se representaba a los dioses, los acontecimientos de los mitos y los aspectos más importantes de la vida cotidiana de los pueblos. El arte mesoamericano destacó en el desarrollo de obras arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas. También tuvieron cierto desarrollo la orfebrería, la cestería y el arte plumario. Religión. La religión fue muy importante para los pueblos antiguos de México. Cumplía una doble función. Por un lado, configuraba su cosmovisión, es decir, la manera en que se concebía y explicaba la existencia de las cosas en el universo. Y por otro, fue una institución fundamental en el funcionamiento de la sociedad, el nacimiento, la muerte, el trabajo, las fiestas, la arquitectura, el arte y la guerra estuvieron marcados por ella. Los pueblos mesoamericanos fueron politeístas, es decir, adoraban diversas deidades a las que se les atribuían elementos de la naturaleza como el sol, la lluvia y el fuego. Agricultura. La base de la subsistencia en Mesoamérica fue la agricultura. El maíz, el frijol, la calabaza y el chile fueron los productos más cultivados. Algunas de las técnicas agrícolas desarrolladas incluyen irrigación de varios tipos, uso de fertilizantes, uso de la coa o bastón plantado. Trabajador, chinampas, terrazas para el cultivo y el aprovechamiento de las riberas de los ríos. Arquitectura. Una de las principales características de las construcciones mesoamericanas son las estructuras piramidales. Estos grandes templos, en torno a los cuales giraba la vida pública, generalmente estaban dedicados a los dioses y reflejaban parte de la cosmovisión de los pueblos antiguos. Estratificación social. Desde el periodo preclásico, la organización política de los pueblos mesoamericanos implicó una profunda división o estratificación social que permitía legitimar a las clases dominantes. En términos generales, se distinguen tres grupos sociales principales, la casta gobernante, los nobles y la gente común. Los pueblos mesoamericanos emplearon el uso del calendario para llevar las anotaciones de los sucesos astronómicos e históricos y para programar la producción agrícola y la vida ritual. Aunque hubo distintos calendarios en Mesoamérica, compartían una base común. A partir del periodo clásico, se distinguen dos cuentas calendáricas, una ritual formada por un ciclo de 260 días y otra cívica formada por un ciclo de 365 días. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían en su inicio. Alimentación. La base de la alimentación de las sociedades mesoamericanas fue la agricultura y el principal cultivo, el maíz. También obtenían otros alimentos por medio de la recolección, la caza, la pesca y la cría de animales. Juego de pelota. Entre los antiguos pueblos de México, el juego de pelota tenía un contenido simbólico de enorme importancia. Se relacionaba con la guerra ritual o la lucha entre la noche y el día, aunque también se le veía como una simple distracción. Se llevaba a cabo en una cancha con equipos de dos o tres jugadores, quienes portaban un atuendo especial y golpeaban la pelota con distintas partes de su cuerpo. Numeración vigesimal. Todos los pueblos mesoamericanos tuvieron sistemas de numeración vigesimales. Este sistema se basa en múltiplos de 20, a diferencia del sistema decimal que empleamos en la actualidad, basado en múltiplos de 10, o el mesopotámico, con base en múltiplos de 60. Escritura. Las investigaciones más recientes sugieren que la escritura en Mesoamérica fue inventada durante el periodo preclásico por los olmecas. Aunque existen características comunes, los sistemas de escritura prehispánicos fueron divergentes y presentaron marcadas diferencias culturales. Se han identificado al menos una veintena de escrituras, siendo la maya la más estudiada. Estos sistemas incluían tres elementos distintos. Los pictogramas que representaban a los seres humanos, animales y plantas. Los glifos ideográficos o ideogramas que representaban ideas y los glifos fonéticos o fonogramas que representaban sonidos. Hemos llegado al final de la sesión. Antes de despedirnos, les reto a elaborar una línea del tiempo en la que plasmen los acontecimientos históricos más importantes del área cultural de Mesoamérica en la que se localiza el estado en el que viven o bien de alguna de las otras dos superáreas culturales. Recuerden utilizar la periodización que revisamos en esta sesión preclásico, clásico y posclásico. Apóyense en su libro de texto y otras fuentes que tengan a su alcance. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2. Gracias por ver el video.